¡Mamá! ¡Mamá! Estoy aquí. Diana... Diana... No debió estar aquí. Ustedes no debieron estar aquí. Está muerta. Y todo es tu culpa. ¡No me toques! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Diana! ¡Diana! Oh, no. Creí que Vanessa estaría aquí. Yo... Esperaba disculparme. No tienes que disculparte por nada, Ángel. Tú no le disparaste. Tampoco fue víctima de un rebote. Los ángulos estaban errados. Los vi muchas veces. Debí tener el poder de salvarla. Una amazona lo hubiera hecho. Yo... Le he fallado a mis dos madres. Le hice perder todo a Vanessa. Entonces trataremos de repararlo. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Detestable. Detesto el drama, barato. No es justo. Oh, sí, Vanessa. Estoy dentro. De lleno. No. No.